Música 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 ¡Vamos! ¡Lanta María, dale espagüenza! ¡Nueva con él y porque se caiga, sigue en ese momento! ¡Porme en todos! ¡Denimos con eso! ¡Folver! ¡Gracias! 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 ¡Adiós, señoras y señores! ¡El tímulo de Barrio! ¡Adiós, el tímulo de Barrio! ¡El tímulo de Barrio! ¡El tímulo de Barrio! ¡Famio Rodolfo de espaldas, el luchador de la vida! ¡Este maquete guerrero contra este tímulo! ¡Famio Rodolfo de espaldas, el luchador de la vida!